Hola, amigos y hermanos. Que Dios los bendiga. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes por medio de esta grabación. Y invitamos a todos a que busquen con nosotros el capítulo 24 de Génesis. Aquí vamos a leer de un matrimonio destinado por Dios mismo. Es el matrimonio de Isaac con Rebeca. Dos personas que nunca se habían conocido. Pero comienza la historia con una plática entre Abraham y su criado. No tenemos nombre de él. Pero fue él el mayor de los criados. Y el hombre en el cual Abraham había puesto su confianza completamente para gobernar su casa y todo. Entonces, en este momento, llegamos a la historia un poco después de la muerte de Sara, la madre de Isaac. Y están bien tristes, pero ya es hora de ir adelante. Entonces, sabemos que Dios había dado una promesa a Abraham de que por medio de Isaac, Dios iba a bendecir todas las naciones del mundo. Entonces, aquí leyendo, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a su criado suyo, el más viejo de su casa, que era él que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos. Y dióle a la tierra que no tomarás para mi hijo, mujer, de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate de él, que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahora, él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere, quisiera venir en pos de ti, serás libre de este juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces, el criado puso su mano desde el muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Ahora, tenemos el juramento, tenemos el propósito, el deseo de buscar esposa. En aquel tiempo, esto fue común. No todo el mundo aceptaba este sistema de matrimonio ordenado por la familia, pero esto fue muy común y una costumbre muy buena, porque toma muy en serio el concepto de casarse, y casarse bien, casarse con alguien que los padres le escogería. Entonces, el criado tiene esta carga porque ya está avanzado de edad Abraham. Entonces, el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Esto fue al norte, al principio de los ríos de Mesopotamia. Y dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Entonces, la costumbre era de las doncellas, las mujeres llevaban el agua del pozo, del agua. Esto fue por siglos y siglos allá en aquella tierra. Ahora, tenían esta carga y hasta hoy en muchos lugares, las mujeres llevan el agua encima de su cabeza. En cantoros grandes a veces que pesan mucho. Y es un arte que desde temprano en la vida desarrollan las mujeres. Ahora, en este caso, el hombre puede anticipar la llegada de las doncellas de la ciudad. La ciudad de la parentela o de la tierra de Abraham. Entonces, dijo, ahora, tiene oración que ofrece a Jehová porque quiere la ayuda de Dios en este negocio tan serio de buscar, escoger a una esposa para el hijo de Abraham. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que hablarás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca y mujer de Nacor, hermano de Abraham. La cual salía con su cántaro sobre su hombro y la doncella era de aspecto muy hermoso, muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe señor mío y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos braceletes que pesaba diez. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas. Hay en casa de tu padre el lugar donde poseemos. Y ella respondió, soy hija de Betuelica, hijo de Milca, el cual ella dio a Luzanacor. Y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar el hombre. Entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió. Ella hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los braceletes en los manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y aquí estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? O estás fuera, he preparado la casa y el hogar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio para paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante, ¿qué comer? Ahora, lo que tenemos en la lectura es la repetición de la historia y la explicación del criado a Labán y a la familia. Entonces, de Abraham explica, entonces, y presenta la realidad de que Dios había hecho a Abraham muy próspero. Pero también fue necesario explicarle que Dios le envió aquí y le ayudó, el ángel de Jehová le ayudó llegar al punto de conocer a Rebeca. Y después de repetir toda la historia de su propósito y de lo que había acontecido, Entonces, terminando dice, versículo 48 Me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi Señor, Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, decláramelo, y si no, decláramelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces, Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno, ya que Rebeca es delante de ti, tómala y vete, sea mujer del hijo de tu Señor. Como lo ha dicho Jehová, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Ahora, vemos la generosidad de Abraham, el criado, dándoles regalos, comieron, me enviaron, y está listo el próximo día para volver. Y dice el 55, espere la doncella con nosotros, y a lo menos 10 días, y después irá. Y esto es muy entendible, si fuera mi hija, no tendría tanta prisa en perderla o despedirme de ella. Pero el criado, dice el 56, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi Señor. Ellos respondieron, entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca, le dijo, le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Imagínense. Comenzamos a ver algo muy especial en esta historia de este matrimonio tan especial como se encuentra aquí. Al principio, el problema de casarse con los cananeos, una hija de los cananeos, obviamente, la razón fue que Abraham no aceptó a la gente cananea. Donde él moraba, no les consideraba gente propia para Isaac y para el heredero de las promesas que Dios había hecho a Abraham. De que por medio de su hijo Dios iba a bendecir todas las naciones. Para cumplir esta promesa, tendría que ser una esposa muy buena, muy fiel, muy santa, muy entregada a la misma fe de Abraham que él había enseñado a su hijo. Entonces, tenía que volver a su tierra, a la tierra de su gente, de su parentela. Vemos que en capítulo 26, Isaac, cuando tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, Esaú fue el primero que se casó con algunas mujeres de los cananeos. Y Rebeca misma dijo en aquel entonces, Estas mujeres me amargan el espíritu. Y dice, me muero si Jacob se case con esta clase de gente. Y adelante, en Génesis 38, vemos que Judá, el hijo de Jacob, se casó con una mujer de los cananeos. Y resulta, sucede que su primer hijo fue tan malo que Dios le mató. Entonces, la viuda se casó con el segundo hijo. También desagradó a Dios y Dios mató a él. Entonces, Judá tenía miedo de casar el tercer hijo con la viuda del primer hijo. Culpando tal vez a ella, en vez de reconocer que los hijos naciendo de esta clase de gente, eran malos. Entonces, importa mucho la cultura al matrimonio. Y claro, esto indica, no indica que el cristiano no puede casarse con una persona del mundo. Y es, el matrimonio es por vida y Dios reconoce los matrimonios buenos y malos. Y también el evangelio puede cambiar a una persona, no importa la cultura antigua. Hay muchas personas que oyen el evangelio, aunque nacen de padres muy pecaminosos, aunque nacen de una cultura muy mala, pero oyen el evangelio, obedecen el evangelio. Y el evangelio cambia su corazón, cambia su vida. Esto es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. De todos modos, el punto es... El punto. El punto es que el Señor reconoce la importancia de casarse con la persona indicada para proveer un futuro para los hijos. Una crianza buena, una crianza conforme a la voluntad de Dios, conforme a las leyes de Dios, conforme al evangelio de Cristo Jesús. Abraham confió en Jehová. Y en este asunto de traer la esposa indicada para el hijo, Prometido. De esto aprendemos algo. Aprendemos que cuando buscamos matrimonio conforme a la voluntad de Dios, es correcto y bueno orar a Dios y pedir la ayuda de Dios. Creo que muchas veces los jóvenes o los que se casan, no importa la edad, pero no le dan mucho pensamiento, no le dan mucha oración a la decisión de buscar un compañero, o una compañera de por vida en el matrimonio. Es difícil, yo entiendo, es difícil encontrar alguien digno, alguien propio, un cristiano fiel, en el cual podemos confiar por vida. Entiendo eso. Por lo tanto, tan importante es entonces orar mucho a Dios. En este caso, Dios contestó la oración. Y conforme a la confianza que tenía Abraham, Abraham, anticipando que Dios iba a cumplir su promesa por medio de Isaac, iba a enviar a su ángel delante de su criado para ayudarle a encontrar. Y obviamente lo hizo. Porque fue más que casualidad de que cuando oró el criado allá, fuera de Isaac, al lado del pozo, cuando terminó de orar, apareció Rebeca. Y cumplió lo que pidió el criado. Haciendo exactamente lo que el criado pidió a Dios que ella hiciera. Qué bonito. No solamente esto. Ella fue de la familia, de la parentela, de Abraham. Además, fue una virgen. Fue una persona que no había conocido ningún varón. En ese sentido. De esta enseñanza, de la ayuda de los ángeles, tenemos muchos ejemplos. Los ángeles se interesan, como dice Hebreos 1.13, en lo que es la vida de los hijos de Dios, de los santos de Dios. Son ministros para servir a favor de ellos. Cuando Jesús nació, estaba en los ángeles. Antes del nacimiento de Juan el Bautista, un ángel habló con Zacarías. Un ángel habló con María antes de su concepción. y vemos los ángeles con Jesús cuando fue tentado en el desierto. Vemos a los ángeles con Jesús cuando estaba en el huerto orando a Dios y estaba ya en la tumba cuando Jesús resucitó para hablar con los discípulos. Estaban los ángeles para rescatar a Pedro de la cárcel dos veces. Estaba un ángel para aconsejar a Felipe cuando iba a enseñar al etíope. Los ángeles están muy involucrados en las vidas de los redimidos. entonces cuando oramos a Dios es bueno confiar en Dios que Él nos ayude y Él bien puede ayudar en ordenar las circunstancias para que podamos conocer la persona correcta con quien podamos casar. Habrá en versículo 12 pidió misericordia. ¿Por qué pidió misericordia? Porque la cuestión de matrimonio fue para la misericordia que Dios había prometido a Abraham. Las tres promesas las bendiciones que Dios ofreció a él que dependían de Isaac y su matrimonio y sus hijos sus descendientes y la misericordia para con nosotros también depende dependía del matrimonio de Isaac pero además de eso un padre que ama a sus hijos quiere un buen matrimonio por ellos que pesado es saber que su hijo se casó con una mujer renciosa como se encuentra en proverbios 21 19 y otra vez en proverbios 27 15 mejor morar a a solas morar en el desierto en un rincón de la casa que estar en presencia de una mujer renciosa dice que pena pidió misericordia a Abraham y Dios le contestó y le dio una esposa digna de él la que le dio consolación la que le dio misericordia en su vida fue Rebeca entonces la mujer destinada en versículo 14 la doncella la hermosa la virgen vemos en versículo 18 al 21 muy servicial ella ella cumplió la carga de las mujeres piadosas de ofrecer agua al criado que la pidió ofreciendo además proveer agua para los camellos diligentemente con prisa con prisa corrió para atender a este criado es muy bello ver a una joven a un joven pendiente para servir a otros muy servicial una palabra muy bella servicial que bonito que bonito tener una nuera tan servicial como ella en Tito capítulo 2 versículo 4 tenemos las instrucciones de que las las ancianas deben de enseñar a las jóvenes de que déjeme ver versículo 4 Tito 2 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos amar con todo lo que se implica en la palabra amar en cuidar del esposo y de los hijos con esta devoción y también el versículo 5 enseñarles a ser prudentes castas cuidadosas de su casa su casa es un refugio del mundo su casa es es un lugar de en el cual la familia puede descansar y disfrutar del gozo del amor del hogar buenas sujetas a sus maridos sujetas porque un cuerpo puede tener solamente una cabeza cuando hay dos cabezas en el hogar habrá siempre conflicto la verdad no existe si el si el hombre no es cabeza del hogar la mujer es la cabeza si el hombre no manda la mujer manda así es no no hay tal cosa que que se llama igualdad de de esta clase de autoridad hay igualdad en valor hay igualdad en en el valor de la persona y del del trabajo y de la importancia de su trabajo son iguales delante de Dios pero en cuanto a autoridad no puede haber más que una sola cabeza dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada cuando no respetamos esta clase de respeto autoridad en el hogar habrá infamia habrá blasfemia a la palabra de Dios entonces leemos que ella fue casta vemos que cuando adelante en versículo 64 cuando yo llegó por fin Rebeca a la tierra de Isaac sin conocerlo que compromiso que integridad tenía esta mujer esta joven de dejar para atrás sus padres la tierra de sus padres y venir para cumplir la voluntad de Dios se casó porque Dios quería que ella casara con este hombre por eso pero acercándose cuando reconoció cuando el criado la informó que esto fue Isaac se cubrió porque fue mujer casta modesta respetuosa y conforme a la costumbre en la antigüedad la mujer así como ella tenía que cubrirse con un velo y lo hizo amigos y hermanos hemos visto un matrimonio hecho por Dios en el cielo qué bueno sería si pudiéramos tener todos nuestros hijos casados así con gente gente respetuosa de Dios que cumplen la voluntad de Dios en todo detalle gracias por escuchar este mensaje espero que Dios los bendiga en su vida amén gracias